Bienvenido a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. A un mes de la invasión rusa, Zelensky pidió la unidad de Europa y el mundo para enfrentar las arremetidas de Putin. El mandatario dijo que los planes del Kremlin de tomar el territorio fallaron y que su país ha resistido seis veces más de lo que su vecino esperaba. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto y muy pendientes de sus argumentos. Zelensky, a través de un video de su cuenta en Telegram, emitido esta madrugada, pidió la unidad de Europa y el mundo contra el conflicto de Rusia y que se manifiesten para que Moscú busque la paz. Se cumple un mes desde que Rusia invadió Ucrania. Su plan original de invadir nos falló. Hemos resistido seis veces más de lo que el enemigo había planeado. De lo que el mando ruso había informado al presidente ruso. Aseveró el líder ucraniano al cumplirse un mes del inicio de la invasión rusa en el video de Telegram, desde la calle, con su habitual chaqueta verde oliva y hablando a veces en inglés. Reconstruiremos cada ciudad que resista heroicamente. Llevaremos a los invasores ante la justicia por cada cosa que se presente, dijo el presidente ucraniano. Tras hacer un repaso de los actos de terror que han hecho las tropas rusas en la población civil y sus ciudades, el presidente dijo que el conflicto de Rusia es mucho más que un conflicto solo contra Ucrania. Intenta derrotar la libertad de toda la gente en Europa y el mundo. Les pido que se levanten contra el conflicto justo ahora, al cumplirse un mes del inicio de la invasión, ahora y después, en respaldo de Ucrania, de la paz y la libertad desde sus casas, oficinas, universidades. Háganse ver y oír todos juntos para parar el conflicto. Así enfatizó, así fue como comentó el presidente Zelensky. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ustedes tienen miles de aviones de guerra, pero no nos han dado ninguno. Pedimos tanques para poder desbloquear nuestras ciudades, las ciudades que están siendo destruidas, Mariupol, Berdyansk, Melitopol y otras. Ciudades donde Rusia mantiene a cientos de miles de personas como rehenes, forzando una hambruna creada por el hombre, sin agua, sin comida, sin nada. Ustedes tienen al menos 20.000 tanques. Ucrania pide el 1%. El 1% de todos sus tanques. Denoslos o péndanoslos. Pero aún no tenemos una respuesta clara. La peor cosa durante una guerra es no tener una respuesta clara a nuestras súplicas de ayuda. Los combates no cesan y seguramente también el estancamiento provocará aún más ataques de Rusia para intentar quebrar la oposición ucraniana. Porque, hay que decirlo, un mes después, hace un mes exactamente el presidente ruso, Dominic Putin, ordenaba la invasión de Ucrania en base a la asistencia de inteligencia que preveían que sea una operación relativamente corta y que en un plazo de máximo una semana podrían obtener el control de la capital Kiev, podrían lograr la huida del presidente Zelensky y, de esa forma, poder imponer sus exigencias sobre Ucrania. Pero un mes después, esta operación relámpago se ha convertido en una guerra cruenta, una guerra dura, difícil e intensa, sobre todo, en primer lugar, debido a la pobre preparación de las tropas rusas y, en segundo lugar, y sobre todo, por la gran resistencia ucraniana. Acaso atendido a Moscú, pero también, diríamos, a Washington y a Bruselas. De hecho, el asesor presidencial ucraniano, Asterovich, hace más en los instantes que, en su opinión, las fuerzas rusas no tienen ahora mismo los recursos necesarios para continuar la ofensiva, tal y como la preveían. De hecho, ha afirmado que la línea de frente está congelada. Se refiere básicamente a las incursiones terrestres de Rusia, no así a los apaques aéreos y la artillería, que sigue castigando severamente ciudades como Mariupol o Kharkiv. En esta ciudad de Kharkiv, al noroeste del país, según Ucrania, casi mil edificios han sido destruidos desde el pasado 24 de febrero. A todo ello, el presidente Zelensky ha pedido para evitar estos ataques a la OTAN que les dé al ejército ucraniano, de forma inmediata y desesperada, ya tanques, casas de combate y, sobre todo, defensas, sistemas de defensas antiaéreas. Veámoslo. Ucrania ha pedido aviones para no perder a tanta gente y ustedes tienen miles de aviones de guerra, pero no nos han dado ninguno. Pedimos tanques para poder desbloquear nuestras ciudades, las ciudades que están siendo destruidas, Mariupol, Berdyansk, Melitopol y otras. Ciudades donde Rusia mantiene a cientos de miles de personas como rehenes, forzando una hambruna creada por el hombre, sin agua, sin comida, sin nada. Ustedes tienen al menos 20.000 tanques. Ucrania pide el 1%, el 1% de todos sus tanques. Denoslos o péndanoslos. Pero aún no tenemos una respuesta clara. La peor cosa durante una guerra es no tener una respuesta clara a nuestras súplicas de ayuda. Reyes, sin estas armas aún, Ucrania ha logrado, al menos anunciado, la destrucción, el hundimiento de un importante barco ruso, el desembarco de tropas rosas de la Armada Rusa del Mar Negro, el barco, el buque Ors, que contenía numeroso arsenal, municiones y armamento ruso. Es para Ucrania un gran éxito porque ha sido en la zona de Berdansk, un puerto que está bajo control ruso. Así que es un éxito más de Ucrania. Pero al mismo tiempo, Ucrania sabe que si no llega ayuda inmediata de la OTAN, es decir, con más casas de combate y más armamento, Rusia finalmente podría conseguir más avances debido a su superioridad aún numérica y también la teoría sobre Ucrania. Así que, un mes después, como tienes el principio, la esperanza no se pierde, pero la situación sigue siendo muy, muy dramática, sobre todo para los ucranianos. Como decía este principio, según las Ciencias Unidas, el recuento hoy en día son 1.075 muertos civiles. Eso sí, la ONU aclara que ellos mismos creen que la cifra real es muy superior. Será este otro conflicto de largo aliento. Para hablarnos de ello y profundizar en el tema, voy a analizarlo con Beata Wozna, internacionalista del TEC de Monterrey. Beata, gracias por estar con nosotros. ¿Hacia dónde se dirige esta guerra? Ya cumplimos un mes. ¿Y en dónde estamos hoy? Buenas tardes, Rey. Un gusto saludarte. Efectivamente, estamos a un mes de empezar esta guerra de Rusia contra Ucrania. Y en ese panorama ya vemos con claridad que no va a ser un conflicto corto. Las perspectivas son más bien de prolongación de esta guerra. Y la verdad es que hay varios escenarios posibles en este contexto. Empezando con el primero, pues la retirada de las Fuerzas Armadas rusas hoy parece poco probable del territorio de Ucrania, pero podría darse en caso de que se diera un golpe palaciego y Putin desapareciera del escenario político de Rusia. Eso también podría llevar a la desaparición de las sanciones. Entonces, en ese sentido, ese sería el mejor escenario para todo el mundo, también desde la perspectiva económica. El segundo escenario es el escenario que básicamente tenían previsto los rusos cuando empezaron esa invasión, ocupación de Ucrania, pero sobre todo derrocamiento del gobierno del presidente Zelensky. Hoy en día se ve poco probable realización de ese escenario, precisamente por los problemas que tienen los rusos para avanzar las Fuerzas Armadas rusas en el territorio de Ucrania. Estamos hoy en día más bien en el tercer escenario, que es básicamente ocupación parcial del territorio ucraniano por Rusia, sobre todo la parte sur, parte oriental del territorio, con pocas ciudades realmente grandes, ocupadas, de hecho solo una ciudad grande, y las demás pues bombardeadas porque los rusos no tienen capacidad de ocuparlas desde la tierra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.